Chukisaca recibió un nuevo lote de la segunda dosis de la vacuna Sinopram. Más detalles con Ramiro Cuevas desde la ciudad de Sucre. Así es, Daisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El pasado viernes precisamente ha llevado a la ciudad de Sucre un nuevo lote de vacunas de la segunda dosis. Pero para más detalles estamos con el responsable del programa ampliado de inmunización, el doctor Franklin Morales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿De qué vacuna se trata? ¿En qué cantidad? Muy buenas tardes. Efectivamente, el viernes 25, día terrestre, arribaron las vacunas. Es de la vacuna Sinojaro en la cantidad de 52 mil 800. Estas están destinadas a las segundas dosis de este proceso de vacunación. ¿Cuántas se quedan en la ciudad? ¿Cuántas van a los municipios? Bueno, de acuerdo a la distribución de la población, nosotros lo que hemos realizado es aproximadamente unos 29 mil dosis. Se quedan en la ciudad de Sucre, puesto que el área urbana o la ciudad de Sucre es la que tiene mayor carga poblacional en relación a los diferentes municipios. Ahora, doctor, con estas vacunas, ¿a qué porcentaje de la población ya se va a llegar? Bueno, nosotros hablando de porcentajes, hemos llegado con las primeras dosis al 26% de nuestra población objetivo o a nuestra meta y con las segundas dosis estamos a nivel del 10%. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Raisa, con esta importante información a esta hora de la tarde, retornamos al estudio.